¡Eso! ¡Cumbia! ¡Colombe! ¡Ahora! ¡Añad 97! ¡Bienvenidos hoy! ¡Eso es! ¡Desde Puebla, capital! ¡Y mira nada más! ¡Añad! ¡Colombe! ¡Colombe! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Colombe! ¡Ahora! ¡Añad 97! ¡Famosos carroñeras! ¡Todos los movidos se me caen! ¡Cielo es barrio! ¡Sabado! ¡El famoso E.L.Paniel 97! ¡Para todos los cachos jugosos! ¡De batería en ruyes! ¡Ahora! ¡Polomita consentida! ¡Colombe! 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 ¡El famoso E.L.Paniel 97! ¡Polomita consentida! ¡Colombe! ¡Venidame! ¡Paniel 97! ¡No me atormento! ¡Pareció la inmediata! ¡Porque sufro como un niño! ¡De Juana te escojo! ¡No me atormento! ¡Cuidado no! ¡El famoso E.L.Paniel 97! ¡No me atormento! 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 ¡Paniel 97! ¡No me atormento! ¡No me atormento! ¡No me atormento! ¡No me atormento! ¡El famoso E.L.Paniel 97! ¡No me atormento! Mi vida, porque su corazón es un niño, no me atormentes mi vida, no, porque su corazón es un niño, ay no lastime mi herida, porque tu deshidra, dime por qué le dira, si este es mi destino. Y me atormentes mi herida, porque tu deshidra, dime por qué le dira, si este es mi destino. ¿A que lo hace mi Colombia? Colombia, noventa y siete. Pequeño H, organización, servicios, toquilla, discoco y cabalga ya. Ahora, por los ritos de los de cincuenta y siete, cierre con la paña, para caritos, el que ve mucho, el malo bien, que quede en la equipa, para la puerta, venidame y se ve con la paña. No me atormentes mi vida, porque sufro como un niño, no me atormentes mi vida, porque sufro como un niño, ay no lastime mi herida, porque tu deshidra, dime por qué le dira, si este es mi destino. No me atormentes mi herida, porque tu deshidra, dime por qué le dira, si este es mi destino. ¡Mamia! Es un gusto volver a ver, la mejor organización. ¡No en Cali! ¡Diablo Manía! ¡La gente del escondo! ¡Niparaila! ¡Aragen y Pepe! ¡Escucho Cristian Chano! ¡Bienvenido y Marilu! ¡Para hacerle la vida a crees! ¡Sieme con la paña! ¡A Juaní se se va! ¡Sie! ¡Para que lo hace Nicolambia! ¡Pamia 97! Un saludo para el chico Chaca. ¡Tú dices! El famoso japonés, cascan nueces, el staff de la Chaca. Esta noche, año 97. ¡Ahora! Porque con rencor me mira, si no soy ningún señor, y no la río, porque con rencor me mira, si no soy ningún latino, y si no me despreciaras, me descaría mi cariño. ¡Siempre! Y si no me despreciaras, no, no, me descaría mi cariño, así me apreciaras, sería un peregrino. ¡Que me digo soy! ¡Dime! ¿Por qué me engañas? ¡Oda la doble! Si yo no soy mezquino. Si mi vida prefijara, no sería un peregrino. Y las dos anillas, mejor que me engañas, la familia me nega. Si yo no soy mezquino. El famoso japonés, la famosa chambia, y el anillo a Javi Navarraza. Famosas familias, inalcanzables, solideros del cristón. Siempre con la web, web, se va. ¡Bueno, web! ¡Bueno, noventa y siete! Un amigo pendecucho, que ya les salta en la noche. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV!